¿Qué es la Unidad de Cultura y Mecenazgo? ¿Qué es la Unidad de Cultura y Mecenazgo? ¿Qué es la Unidad de Cultura y Mecenazgo? Yo tengo un doctorado en Derecho de la Cultura, pero realmente es un doctorado que hice para levantar una tesis en financiación. En financiación tradicional, además, en poder cambiar la política de subvenciones, en cómo relacionarse, cómo se puede relacionar precisamente una política de subvenciones con una financiación bancaria tradicional. Cómo se podían juntar esos dos recursos para que el resultado fuese superior, que fuese tener mayores recursos dentro de la industria cultural. Tengo que reconocer que todavía no se ha llevado a cabo la tesis y que no se ha conseguido. Pero yo creo que con las personas que comparten conmigo la mesa hoy, finalmente se conseguirá y se está, sin duda, mejorando el sector. Yo también quiero hacer un pequeño recordatorio para empezar a que estamos hablando de un derecho, el derecho de acceso a la cultura y el derecho a la producción cultural. Son derechos constitucionales que el ministerio debe fomentar, que las administraciones públicas deben de apoyar y fomentar. Deben de apoyar y fomentar, obviamente, como lo están haciendo ahora, creando espacios y foros donde el sector se pueda encontrar con los agentes financieros. Y también lo deben de apoyar, obviamente, de manera directa y también de manera indirecta a través del apoyo a incentivos, por ejemplo, fiscales. Que tanto se relacionan esos incentivos fiscales con toda la financiación tradicional bancaria. Y no debemos olvidar de que siempre estamos en delante, vamos, que nuestra perspectiva tiene que ser de un derecho constitucional. No podemos olvidar, hay veces, y que lo digo con todo mi cariño y con todo el aprecio que tengo a esta institución, y que es una cosa que se dice siempre, y es que muchas veces el Ministerio de Cultura está bastante atrapado, ¿no?, por culpa del Ministerio de Hacienda. Son dos fuerzas que están, desde el Ministerio de Cultura, se están intentando sacar adelante iniciativas que son, en más ocasiones de las deseadas, neutralizadas por el Ministerio de Hacienda. Yo siempre digo, invoquemos nuestro derecho de acceso a la cultura, invoquemos nuestro derecho constitucional, porque esa es una vía de conseguir romper esas barreras y esos techos que nos están poniendo, esos límites que nos están poniendo desde Hacienda. Porque es una obligación del Estado, no solo es una herramienta de política cultural más o menos oportuna en un momento determinado, sino que es una obligación del Estado y es una obligación de las administraciones públicas favorecer el acceso y la producción cultural para que podamos disfrutar todos de la vida cultural de nuestro país y que podamos enriquecer a nuestro país. Por lo tanto, viendo que tenemos ese derecho, vamos a ver cómo, además, lo podemos ejercer y cómo lo podemos llevar a buen término de la mano de las entidades financieras. Aquí tenemos a cuatro entidades financieras, porque realmente crea SGR, que ahora nos explicarán qué es, también es una entidad financiera diferente, pero que tiene un papel importantísimo en todo lo que es la viabilidad de los proyectos. Yo creo que tenemos a las tres personas que más saben de financiación dentro de las entidades financieras, que más saben de financiación en el sector de la cultura. Y, obviamente, también tengo que decir que es un placer que estemos en una mesa a cuatro mujeres y un representante masculino. Y, además, no, Ricardo, eres bienvenido, porque realmente no necesitamos ser cinco, pero que seamos cuatro ya nos es suficiente y está muy bien. Y, además, realmente es de aplaudir porque estamos en un sector que es un sector difícil, a veces, para las mujeres, como es el sector financiero. Y estamos hablando, no estamos hablando de recursos humanos, no estamos hablando de otro tipo de puestos a los que accedemos con mayor facilidad, sino que estamos hablando de financiación, del manejo de las finanzas y de los euros, iba a decir, de las pesetas. Con lo cual, sé todas bienvenidas, y tú también, Ricardo. Yo me gustaría que os presentaseis ya vosotras, ¿vale?, por el turno de palabra que consideréis. Si queréis, si queréis, cómo estaba en el programa, o si os parece, según el programa. Ricardo, ¿le dejamos que empiece él? Dejamos a Ricardo que empiece. Muchas gracias. Buenos días. Yo, en primer lugar, dar las gracias por invitarme para cubrir el cupo masculino de la intervención. Bueno, yo debí de ser la última opción, pero bueno, voy a tratar de poder explicar un poco. Yo soy Ricardo Álvarez y solo llevo en el mercado financiero 44 años, que ya no es muy normal hoy en día. Básicamente, he estado siempre, siempre en el área comercial y siempre lo que yo llamo en trincheras, es decir, en oficinas bancarias directamente con clientes. He estado en diversas funciones, pero básicamente lo que creo, por lo que estoy hoy aquí, es que en los últimos 20 años, fundamentalmente he estado en el mundo de la financiación de la empresa y en los últimos 10, digamos que muy centrado en la financiación del sector audiovisual, que coincidió con la creación de CREA, la sociedad de garantía recíproca, que es específica del sector audiovisual y que era una necesidad de esta creación. Pero bueno, esto ya lo dirá Mónica. Yo tengo una pequeña presentación. A ver si la encontráis. Vino a ver si es esta. Como veréis, me discriminan también hasta en la presentación. Sí, pues lo mismo, sí. Bueno, como tengo yo el... Sí, sí, es esta, es B.S., mira, es B.S. ¿No? Este sí, sí, sí. Esta. Mi presentación es eminentemente práctica y muy, muy escueta para que todos ustedes tengan una idea muy clara de, como representante de Banco Sabadell, dónde puede intervenir Banco Sabadell en las necesidades de la financiación de las empresas del sector audiovisual y cultural. Banco Sabadell es... Es una sociedad que está... Un banco que está creado solo hace... Dale, dale una vez más. Gracias. Hace 137 años. Además, fue una creación, este banco fue creado por un sector también muy específico y fue del sector industrial de la zona de Terrassa, de Cataluña, y fueron unos industriales que veían la necesidad de financiación de su sector y se creó el banco. De aquello a hoy, evidentemente, ha transcurrido mucho tiempo y, sobre todo, el banco se ha transformado y ya no es aquello específicamente para lo que se creó. Somos el cuarto grupo bancario español y, con esos activos y esas cantidades que se ponen ahí, que, bueno, voy a insistir, no es necesario que las comente, simplemente para que vean qué representa Banco Sabadell. ¿Por qué puede hacer Banco Sabadell para satisfacer las necesidades de financiación? Pues, básicamente, hay dos áreas en las que nosotros nos podemos centrar como cualquier empresa, porque una empresa del sector audiovisual es exactamente igual que la de cualquier otro sector, con, hablo a nivel de necesidades, las necesidades serán a corto y a medio-largo plazo. A corto para poder atender esas necesidades del día a día y a medio y largo plazo para la financiación de las adquisiciones de activos o de proyectos que puedan ser más largos, como en el caso, por ejemplo, de la realización de películas y tal, que intervienen en una serie de factores como las subvenciones, los derechos de financiación, de exhibición, perdón, que son a largo plazo. Y, por lo tanto, digamos que hay dos áreas fundamentales, pero vuelvo a insistir, que son comunes a cualquier sector. Dependiendo de que sea circulante, es decir, a corto plazo o sean inversiones a medio-largo plazo, en función de la finalidad, el volumen, la fiscalidad, utilizamos el producto más adecuado para cada financiación. Es decir, una empresa que quiera realizar un proyecto no tiene por qué hacer un monoproducto para su financiación. Es más, lo más seguro es que requiera más de un producto para adecuar el plazo, el importe y las ventajas fiscales que pueda haber. Y precio, porque, evidentemente, las operaciones a más corto plazo tienen un precio sensiblemente inferior a las de mayor plazo, única y exclusivamente por el tema de la prima de riesgo, que es lógico. Y, por lo tanto, como digo, nosotros podemos financiar, podemos entrar en el proceso tanto a corto como a medio-largo plazo. En el medio-largo plazo, en el sector audiovisual, lo que más estamos haciendo últimamente, con la ayuda de CREA, si no sería imposible, es el desarrollo de todos los proyectos, como digo, de películas y de un sector dentro del segmento audiovisual que está teniendo un auge tremendo, como es el de las series y el de las producciones de más corto plazo, que tienen unos presupuestos muy, muy importantes. Dentro de lo que es la propuesta, como digo, nosotros hace diez años ya, me parece, realizamos una alianza con CREA, que es nuestro partner tecnológico, porque, aunque, como he dicho antes, que todas las financiaciones de este sector son comunes al resto, sí que hay una serie de cuestiones que son claramente diferenciatorias, como es… ¿Perdón? Ah, perdón, creía que se me había. Que son claramente diferenciatorias. Y por eso necesitamos el apoyo de CREA, porque, además, este es un sector que se está transformando a una velocidad vertiginosa. Están cambiando los productos, están cambiando las necesidades de los productos, están cambiando las necesidades de los clientes, que, en definitiva, es lo que a nosotros nos importa. Si nosotros no somos capaces de conectar con la necesidad que demanda el cliente de este sector, no tenemos ningún sentido. Y, como digo, nosotros iniciamos una alianza con CREA, que, además, porque esto es muy importante, tiene una connotación muy importante a nivel de precio. CREA, lógicamente, nos aporta un aval y eso tiene un coste. Hace unos años ese coste era un añadido del precio, pero ahora mismo, según está conceptuado el aval de la SGR, a muchas de las empresas, sobre todo a las microempresas, a las microempresas, la aportación de CREA es un ahorro de costes. A pesar de que ellos tienen un coste, un ahorro de costes. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo siempre va en función de la valoración de las empresas. Cuanto mejor es la empresa, menor prima de riesgo y, por lo tanto, teóricamente, mejor precio. La intervención de CREA lo que hace es que iguala a las empresas y, por lo tanto, una microempresa tiene acceso a una financiación que, a pesar del coste de la SGR, sale sensiblemente inferior que si la solicitase sola. Por lo tanto, vuelve a existir, hay dos aspectos que para mí es muy importante en nuestra alianza con CREA. Una, el precio y otra, como digo, que es nuestro partner tecnológico. Y, por último, ya Banco Sabadell, que analiza cuando recibe un proyecto de financiación, vuelve a existir, de cualquier sector, de cualquier sector, pues se analiza básicamente cinco aspectos, que es la experiencia, la competitividad, lógicamente los aspectos financieros, un histórico y garantías. Y garantías está puesto en el último lugar porque, efectivamente, es, y créanme que es así, lo menos importante de un proyecto. Lo más importante de un proyecto es la viabilidad del proyecto y la capacidad de retorno del proyecto. Eso es lo realmente importante de cualquier solicitud de financiación, que sea viable el proyecto y que haya una capacidad de retorno. Como digo, son cinco aspectos muy básicos, muy básicos, y, lógicamente, lo que buscamos es, lo que pone a la derecha, es que haya una coherencia en ese planteamiento. Y luego, por último, nosotros, como Banco Sabadell, específicamente, lo que sí hacemos con las empresas es suscribiros individualmente con cada una de las empresas lo que nosotros denominamos compromiso de empresas, que, básicamente, se resumen en esos puntos que pone ahí. Es responder a cualquier solicitud de financiación en siete días hábiles, una vez que tenemos toda la documentación, lógicamente, para poder analizar. Mantenemos las mismas condiciones económicas durante todo el año, independientemente de cómo evolucione el mercado. O sea, a ver, cómo evolucione, me refiero en el aspecto negativo. Si es positivo, pues podremos bajar precios. Operar, estés donde estés, con todas nuestras plataformas y todos nuestros canales, que ya no es un solo canal, es decir, la oficina ha dejado de existir como único medio de comunicación. Ahora, ahí, el banco es multicanal, se puede hacer de diversas maneras. Otra cosa que es muy importante, que siempre se trate con la misma persona, el mismo gestor, para que conozca al cliente y sepa, tenga un histórico y que sea mucho más fácil sacar adelante las operaciones, visitar una vez al año, normalmente, en el primer trimestre, porque lo que hacemos es una valoración global de las necesidades que puede tener el cliente a lo largo del año, y por eso se firma este compromiso, para poder ser más ágiles a lo largo del año. Y, como último, aquí es menos importante, pero sí que es muy importante, porque González tiene una implantación muy importante a nivel internacional. Podemos ir de la mano con los clientes y asesorarles en todo el proceso de internacionalización. Y, básicamente, pues esa es mi presentación. Si os parece, hacemos, Néstor, hacemos todas las presentaciones y luego abrimos el debate, para que sea más ágil. Siguiente ponente. Yo. Pues venga. Crea. Mónica. A ver. Os presentáis vosotros mismos, Mónica, ¿vale? Bueno, yo soy Mónica Carretero y represento a Crea SGR. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación y, sobre todo, a vosotros por vuestro interés por estar aquí. ¿Quién es Crea? Pues somos una entidad financiera, efectivamente. Somos muy pequeñitos comparado con lo que tenemos en la mesa, pero damos mucha guerra. Y, entonces, bueno, pues se nos conoce menos porque no tenemos sucursales y demás. ¿Qué nos caracteriza? A ver, como entidad financiera es que no tenemos ánimo de lucro, que ya es bastante importante. Entonces, nacemos para ayudar, o sea, para facilitar el acceso a la financiación. El hecho de que no tengamos ánimo de lucro no quiere decir que, obviamente, tenemos que luchar por la supervivencia de la empresa porque, mientras que dure Crea, pues podremos seguir dando financiación. ¿Qué es una SGR? Una SGR es una sociedad de garantía recíproca. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es dar avales a la banca para que la banca preste. ¿Qué es eso, al final? Pues lo que estamos diciendo al banco es que el riesgo lo asumimos nosotros. Así de fácil. Entonces, nosotros somos los padres de vosotros. Cuando venís y necesitáis financiación, pues lo estudiamos nosotros y nosotros le decimos al banco que, en caso de que pase algo, nosotros asumimos el riesgo. Trabajamos a nivel nacional y sectorial, porque luego hay otras sociedades de garantía que son regionales, cada comunidad autónoma tiene la suya. Entonces, ¿cómo surge? Que yo creo que es muy importante. O sea, surge del propio sector. En el caso nuestro fue audiovisual. Entonces, pues fue EGEDA, la entidad de gestión de los productores audiovisuales, y el ICA, o sea, este ministerio, un trocito de este ministerio, el que ya vieron que había muchas dificultades en ir al banco y explicar el proyecto y conseguir la financiación. Particularmente en el audiovisual, porque además son proyectos muy grandes. Entonces, casi todas las empresas del sector cultural, como ha empezado Borja presentando, pues tienen unas características de intangibles, de poco capitalizadas, una serie de cosas. Y entonces, bueno, pues el audiovisual, además, pues son proyectos bastante grandes. Además de eso, bueno, pues hace un tiempo nos fusionamos con otra sociedad de garantía que era también nacional y que por cambios de normativa del Banco de España, pues tuvimos que hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué os voy a contar? Que la PYME del sector tiene muchas dificultades en acceder a la financiación y nosotros estamos ahí para facilitarlo. Yo creo que de todo lo que hace, lo más interesante es entender cómo funcionamos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues el solicitante viene a nosotros. El solicitante sois vosotros, que puede ser un autónomo o puede ser una empresa. Nos aporta toda la documentación. Nosotros lo estudiamos y en caso de aprobarlo se lo pasamos al banco de forma que nosotros actuamos como ventanilla única. Es decir, vosotros venís, pedís y salís no con un aval, salís con el préstamo, con el tipo de financiación que necesitáis, porque nosotros gestionamos todo. Y por eso tenemos los acuerdos que tenemos con... Yo creo que en esta mesa están los bancos con los que más hemos trabajado, con los que nos entendemos muy bien y que nos conocemos muy bien y somos muy ágiles. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque una de las dificultades es el tiempo, es que el tema financiero intimida. Entonces, bueno, pues vosotros, la mayoría de las veces, sois expertos en la parte creativa, en la parte de gestión, del proyecto cultural, en una serie de cosas, pero, pues no, pues al final tenéis que abarcar todo y lo mismo tenéis que cubrir informática, que financiero, que internacional o lo que sea. Pero es verdad que intentamos hablar más vuestro lenguaje en el sentido de adaptarnos y pedir la documentación para que se entienda. Entonces, si... ¿Qué necesitamos para estudiarlo? Principalmente, de primera, es el proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a valorar nosotros? O sea, dentro de un ecosistema financiero, nosotros cubrimos una parte. El crowdfunding cubre otra. O sea, necesitamos... El ministerio cubre otra. La banca. Entonces, nosotros lo que tenemos que valorar es la capacidad del proyecto o de la empresa de devolver un préstamo. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué necesitamos como información? Bueno, pues depende. O sea, no hay un listado, pues si es de teatro, un tipo de información, si es de editorial otro, si es de audiovisual otro. Hay sectores, sinceramente, con los que no tenemos casi experiencia porque no nos conocen, nosotros podemos hacer una promoción, pues limitada, tenemos una visibilidad limitada, que en eso el ministerio nos ayuda mucho, los bancos, pero nos tenemos que ayudar un poco todos en que se nos conozca. Entonces, podemos estudiar cualquier disciplina del sector cultural y creativo, pero es verdad que estamos más especializados en audiovisual, ahora estamos más proactivamente buscando música y teatro, pero puede venir cualquiera. Entonces, si alguien viene, le ayudamos, pero si alguien viene y me dice, no, es que, pues, ¿qué te voy a preguntar? Pues, ¿cómo, qué quieres hacer? ¿Por qué? ¿Cuánto te va a costar? ¿Me pides todo a mí? ¿O tú tienes algo? ¿O consigues algo de otra fuente? ¿Y qué va a generar? Entonces, va a generar, dices, pues mira, yo va a generar una subvención. Bueno, pues entonces lo que puedo hacer es adelantarte la subvención. Ahora, va a generar la subvención y estos ingresos por sponsor. Bueno, pues a lo mejor entonces te puedo adelantar el sponsor. O esto más esto, más unos ingresos de venta, de entradas, de lo que sea. Entonces, eso es más difícil de cuantificar, pero por eso también trabajamos mucho con vosotros para que nos ayudéis en base a experiencia anterior, en base a una serie de cosas, a cuantificarlo. No me quiero liar demasiado porque más que una presentación, tenemos unas condiciones muy buenas, el contacto está ahí, contestamos, no es que si escribís a un correo genérico como si escribís al mío, que es minombre.miapellidomonica.carretero.com, nos ponemos en contacto. En general llamamos porque nos gusta percibir un poco cómo de maduro está el proyecto, si está listo, si todavía no y demás. Y ya se me ha ido un poquito el santo al cielo, pero bueno, eso, contactar, nosotros lo valoramos y tenemos una plataforma también online. Ah, y lo bueno de los costes, perdón que iba a decir, que eso es muy positivo, es que no solo conseguimos mejores condiciones con los bancos, sino que gracias al ministerio, a la secretaría, perdón, a la subdirección que ha organizado esto, pues tenemos una subvención que obviamente ha bajado, como todas las subvenciones, con los años, pero estamos encantados de que la hemos mantenido hasta ahora. Y esa subvención, nosotros tenemos el compromiso con el ministerio que la trasladamos. Entonces, los costes que cobramos el primer año, cuando llega la subvención, se devuelven. Entonces, bueno, para decir que no es una cosa costosa y que simplemente los costes son para poder mantenernos. Y cualquier duda, pues estoy luego o en la oficina. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que va a haber muchas preguntas después, porque tenéis un papel importante y tienen la llave de la financiación. Después nos contará quién le dio esa llave también, y hablaremos de Europa Creativa y del aval, para que sepan. Viene ahora, bueno, María, ¿o qué queréis? Sí, venga, perfecto. Buenos días. Buenos días a todos. Agradecer a Borja, a Néstor y a Patricia el poder estar aquí con todos vosotros y a todos vosotros por estar aquí. Espero que surjan muchas preguntas o cuestiones en las que podamos ser de utilidad a la hora de esto que nos ocupa, de obtener y de conseguir una financiación a medida de cada uno y a medida de cada proyecto. ¿Vale? Yo soy Concepción Rivas, soy directora de una oficina de banquia especializada sobre todo en asesoramiento y empresas y fundamentalmente entré en esto del mundo de la cultura hace 13 años cuando se formó Audiovisual Finanza que ahora su nombre es CREA SGR y todo gracias Néstor y todo pues lo que hemos aprendido juntos primero ha sido en el mundo audiovisual y producciones cine, televisión y recientemente bueno ya hace tres años ¿no Mónica? Tres años por lo menos que estamos pues colaborando en proyectos de empresas dedicadas a las ICC vosotros vamos entonces en principio ¿me lo puedes pasar? os he puesto un poco de historia para que veáis como desde hace tres años desde el 2016 al 2017 solo en el primer mes del 2017 operaciones de empresas o sea el apoyo en la financiación a empresas en Manquia se consiguió en un mes todo lo que en el año anterior se había conseguido 790 millones en el año 2016 y ya solo en el primer mes de 2017 741 en 2018 pues hasta febrero iban 2.731 de todos los sectores no solo de este porque si bien es cierto que es una empresa una microempresa como las demás sí que después tiene sus connotaciones y sus características muy particulares que hay que conocerlas pero en general lo que tiene que estar es el banco y en este caso Banquia lo está a favor y apostando por las por las empresas que son motor de economía y también os he puesto una pequeña reseña al tema de Horizonte 2020 pero era un poco por ampliar las miras que todos tenemos a la hora de presentar una financiación es decir como también se puede combinar una financiación de creación como bien preguntaba antes un asistente con la parte creativa con la parte de innovación como no hay que centrarse solo en una línea de financiación como se pueden combinar distintas o anticipos o subvenciones o distintos medios para alcanzar el fin que es conseguir sacar el proyecto adelante se han reducido los tipos de interés también para para llegar a tener pues más presencia y que el coste sea menor y se ha puesto más de 3.500 millones de euros a disposición de las pymes también os he hecho una pequeña reseña pues bueno como también se favorece pues con pues el no tener pues costes de la transaccionalidad habitual de una pequeña empresa que también lastran un poco la economía diaria de cada uno como se puede tener pues decir no tener ningún tipo de pago de ningún servicio simplemente por domiciliar seguros sociales y los impuestos y tener una tarjeta que es más o menos lo que tenemos todos entonces simplemente con eso pues ya no se tiene ningún coste adicional por eso entonces ya es una liberación también en ese en ese caso vale en mi oficina ya en concreto porque Bankia es pues muy grande tiene muchos puntos de negocio tiene muchos centros entonces en mi oficina concreto que está ubicada al lado del Círculo de Villas Artes también al lado del Ministerio por ubicación y por las relaciones que hemos tenido con con CREA desde hace desde que se fundó hace 13 años pues el 50% de toda la cartera de empresas que tenemos es del sector audiovisual y creativo entonces pues estamos familiarizados con este tipo de operaciones que a veces sí que requieren un conocimiento un poquito más profundo y un poquito de asesoramiento a la hora de cómo enfocar la financiación es un sector pues con necesidades específicas y que se pueden cubrir con un buen enfoque o sea que lo que hablaba Mónica de perder un poco el miedo es decir con un buen enfoque se pueden cubrir las necesidades se puede llegar a sacar adelante un proyecto que esté bien definido bien estructurado y con un y con un fin claro también nos quería hacer referencia a otros servicios de asesoramiento que también tenéis incluso algunos gratuitos como es la plataforma digital solución a empresas que os podéis conectar cuando queráis ahora mismo si queréis bueno cuando acabemos para bucear un poquito en temas que pueden resultar de interés general vale esta plataforma lo que tiene es el objetivo de ayudar a las empresas a vender más a gestionar mejor el riesgo y pues bueno en definitiva pues a a la toma de decisiones entonces pues eso es algo que no hace falta es una plataforma online no hace falta ser ni cliente ni nada es simplemente a disposición de todo el que se quiera conectar a ella vale también os quería comentar las líneas de preconcesión que hay de cara a tener un límite porque a veces pues también lo que nos asusta un poco o se establece una cierta barrera ante el papeleo la documentación los requisitos el agobio entonces pues bueno hay unas líneas de preconcesión en las que tiene mucha relevancia la calificación de la empresa y la aportación y la aportación de los datos contables entonces con esos estados financieros y con la calificación de la empresa pues directamente hay más de 3.500 líneas de preconcepción vinculantes que se pueden acceder a ellas de manera automática entonces pues es un pues algo que hay que cuidar la calificación pues para tener un pues para tener una opción rápida directa y además pues con menos con menos burocracia y luego pues de la mano de CREA lo que tenemos también pues ventajas y oportunidades que nos que nos ofrece el fondo FEI para vales del sector cultural y creativo nosotros pues casi todas las operaciones o muchas de ellas las hacemos con su apoyo no solo porque sea un apoyo que nos permite tener una garantía de la operación que en este caso pues también lo aporta pero no es determinante lo que aporta también es un conocimiento de vuestros sectores de vuestros proyectos un análisis un trato cercano que es el que pues favorece que nosotros podamos entender que es lo que nos queréis contar porque a veces pues tenemos ciertas dificultades de traspasar una idea creativa a un proyecto de financiación entonces pues llegar a esa unión es lo que es lo que se pretende y nada pues os he puesto una pequeña presentación con requisitos pero bueno es un poco pues ya más formal en cuanto a documentación y cosas así ponernos ponerme a vuestra disposición y estoy segura que haremos muchas más operaciones del sector de las que ya venimos haciendo desde hace tantos años gracias pues muchísimas gracias concepción dejamos también yo creo que nos está quedando bastante tiempo que a mí me gusta para el debate y para las preguntas y porque creo que va a ser lo más interesante en vez de listarlos pues que os puedan preguntar datos operativos o dudas operativas que puedan tener con vosotros y que haz tú María de Triodos Bank bueno pues buenos días muchas gracias a Industrias Culturales por haber organizado esta jornada tan interesante gracias a Patricia por moderar la mesa y a las compañeras al compañero de mesa y a todos vosotros y vosotras por haber venido esta mañana aquí a compartir bueno pues esta jornada yo me llamo María Coronado soy la gerente del sector cultural de Triodos Bank en España y tengo el honor de trabajar en una empresa en Triodos Bank donde dentro de su modelo de negocio la cultura es una línea estratégica es decir no tenéis que convencernos de si se puede o no financiar vuestro sector porque estamos convencidos de ello yo siempre digo que en el mejor sentido de la palabra estamos obligados a entendernos porque bueno ahora comentaré un poquito más en detalle pero tenemos tres sectores de financiación que luego se subdividen en muchos subsectores y lo que comentaba por nuestro modelo de negocio no es que hoy financiamos cultura y dentro de unos años cambiamos de sector entonces bueno extenderos esa propuesta que en la que estamos trabajando de ser los socios financieros de las personas y de las empresas que desarrolláis vuestra actividad profesional en el sector de la cultura bien ¿quién es Triodos Bank? es un banco europeo independiente constituido en 1980 en los Países Bajos y en España está presente desde el 2004 estamos también en el Reino Unido en Bélgica en Alemania en Holanda por supuesto y en Francia desde hace unos años con una agencia de representación con la idea que de aquí a uno o dos años termine siendo independiente actuando como banco en Francia actualmente es a través de los compañeros de la sucursal en Bélgica Triodos Bank forma parte de la Global Alliance for Banking on Values que es una red mundial de banca ética y transparente ¿qué es ser banca ética y banca transparente hoy en día? en nuestro caso lo de banca transparente es muy fácil porque el 100% de los proyectos que se financian están publicados en la página web tenéis un mapa de España con un montón de banderitas y cada puntito es un proyecto que hemos financiado de esta manera en todo momento nuestros clientes de ahorro saben en qué proyectos se está destinando su dinero lo de banca ética pues viene bueno por muchas razones desde temas de gobernanza etcétera etcétera pero en el caso que ahora nos ocupa por los sectores en los que estamos activos financiando que son el sector social el sector medioambiental y el sector cultural no me voy a centrar en el social y en el medioambiental si decir que a nivel medioambiental somos referente y pionero europeo en todo lo que tiene que ver con financiación a las energías renovables y en el sector cultural porque consideramos que fomentar desde la perspectiva financiera estos sectores ayuda a construir una sociedad mejor entonces de esta manera tenemos que entendernos bien la parte de cultura la parte de cultura incluye educación que es muy importante para nosotros toda la parte de deportes turismo toda la parte de filosofía de vida que llamamos el mundo editorial la música las artes escénicas y todo el paquete de audiovisual film, media, televisión etcétera etcétera desde el 2012 empezamos a estar más activos financiando el sector cultural fue también a raíz de que se firmara el convenio con CREA SGR justo un mes después me incorporé yo a trabajar en Triodos Bank desde entonces hemos firmado todo esto a cierre del 2017 669 acuerdos por más de por aproximadamente perdón 160 millones de euros insisto estos números pueden ser grandes o pequeños según se compare pero solamente a las industrias culturales ¿vale? ese detalle sí que es importante y a cierre del 2017 teníamos en balance insisto solamente en la parte de financiación a las industrias culturales 180 millones de los que 71 perdón o sea 180 millones de todo lo que es financiación a cultura de los que 71 era única y exclusivamente a las industrias culturales es decir representa toda la financiación a la cultura actualmente un 15% de nuestro balance a nivel de España y un 13% a nivel de grupo europeo está muy bien tenemos que seguir mejorando seguir mejorando nuestros servicios porque hay que seguir creciendo yo siempre digo que dentro de mi carta a los reyes magos es llegar a tener un 33,3% de la cartera del banco ¿cómo nos aproximamos a las necesidades de financiación de las industrias culturales? pues en nuestra experiencia es que no hay dos proyectos iguales es parte de vuestra característica y creo que bueno que lo que nosotros hemos tenido que aprender es que tenemos o sea no podemos tener una manera estandarizada de trabajar sino que tenemos que saber entenderos y adaptarnos dentro de las diferentes disciplinas y diferentes necesidades que tengáis es decir hacemos diseños ad hoc esto es muy interesante pero también nos requiere bastante tiempo y especialización pero la especialización por nuestro modelo de negocio creo que es una de nuestras ventajas competitivas digamos que dentro de las industrias culturales habría dos bloques uno que es toda la parte audiovisual que nosotros estamos presentes financiamos toda la cadena de valor es decir desde productoras distribuidoras cines o sea lo que son los cines los espacios físicos proveedores etcétera etcétera y esto y esto dentro de a nivel de contenidos pues lo que puede ser cine documental películas de animación televisión series ficción entretenimiento bueno todo todo lo que pueda lo que pueda sea susceptible de estar dentro de este sector a la hora del análisis una de las preguntas clave para nosotros es el management quiénes sois quién hay detrás de los proyectos porque al final en este sector las personas sois o sea al final sois el alma el corazón y la parte ejecutiva del proyecto con lo cual saber bueno dónde estáis cuál es vuestra trayectoria es una parte del análisis importante luego también analizamos lo que son los proyectos tradicionales más de toda la parte económica del balance la cuenta de pérdidas y ganancias etcétera pero nos centramos mucho 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 en el proyecto luego igual podemos entrar más en detalle pero bueno así muy a grosso modo pues en el caso de las producciones audiovisuales el plan de financiación tiene que estar cerrado al menos en un 90% depende el momento de producción en el que se encuentre en proyecto pues lo lo valoramos de una manera u otra si es al inicio pues es más tipo project finance se diseña un plan de desembolsos ad hoc a las necesidades del productor adelantamos contratos subvenciones regionales nacionales internacionales mínimos garantizados ayudas europeas últimamente están de moda todos los operadores digitales como puede ser un Netflix un Amazon todo el tema de las AIS que también tiene sus complejidades pero creo que es una herramienta muy útil no solamente para la parte audiovisual sino también para las empresas de las artes escénicas bueno decía que había dos grandes bloques uno de la audiovisual y luego toda la parte digamos más de lo que sería el resto de las industrias culturales donde bueno por daros una idea en todos estos años pues hemos financiado festivales de cualquier disciplina artística compañías de artes escénicas de teatro de danza de circo etcétera distribuidoras teatros los espacios físicos o bien para una reforma por una adquisición etcétera empresas del mundo editorial de la música museos galerías si bien aquí en este ámbito hemos hecho menos espacios de co-working empresas técnicas y de servicios salas de conciertos revistas editorial agencia de publicidad en algún caso también la grabación de un disco artistas individuales como puede ser pues de pronto un director de teatro que bueno pues necesita una pequeña financiación para para su día a día fotografía estudios de fotografía escuela superior de arte dramático temas también de I más D etcétera etcétera y bueno y también la parte de los videojuegos aunque en menor en menor medida ay perdón no estaba siguiendo el no porque es que no sabemos por donde lo hemos intentado vale vale no os preocupéis no os preocupéis de pronto me he lanzado aquí me he emocionado y no bueno igual podéis a la penul a las últimas ya donde vienen los proyectos aquí si no podemos que aquí vale luego es muy es muy importante para nosotros en el mundo de la financiación a la cultura en general las alianzas los partners en ese sentido crea SGR pues es un partner clave porque como decía Mónica son una SGR sectorial lo cual es muy muy importante y añade mucho mucho valor tenemos también convenio firmado con el ISEC con la Generalitat de Cataluña que la verdad que funciona también muy bien con el Carghi pero es una SGR a nivel regional y recientemente hemos firmado también a nivel de Triodos Grupo digamos lo que son las garantías SEASI que están dentro de las ayudas de la Comunidad Europea es una herramienta que en concreto se articula a través de un programa del Fondo Europeo de Inversiones esto es muy muy reciente de hecho yo la semana pasada estuve de vacaciones o sea que no sé si ya hemos firmado alguna primera operación con esta herramienta o no entonces pues bueno para terminar creo que es un poco todo sí recalcar que tenéis un banco que yo siempre digo que vamos mejorando en función de los retos que vosotros y vosotras nos vais poniendo encima de la mesa pues por ejemplo la primera vez que firmamos una operación de cine con Complation Bond que es un seguro específico para películas de gran tamaño y con características de coproducción internacional etcétera no hemos hecho nunca y fue de pronto pues el productor que venía y el mismo nos decía oye es que esta película necesita de este apoyo entonces pues bueno pusimos a todos nuestros servicios jurídicos patas arriba y aprendimos a cómo podíamos implementar esta herramienta para seguir dando servicio y así es con todo entonces yo siempre digo no dejéis de llamar a nuestra puerta de preguntarnos como decía estamos obligados a entendernos no siempre es posible pero hacemos porque casi siempre sea posible y nada más muchas gracias bueno muchísimas gracias María nos quedan 40 minutos bien para preguntas y para debate que siempre queda muy poquito esta vez quedan bastante yo os lo agradezco muchísimo porque creo que es ahora donde puede empezar a dar lo interesante yo quiero hacer solo una breve introducción también y una defensa del sector frente al sector financiero y sin que sea nunca una crítica al sector financiero al sector financiero no se le puede criticar porque lo necesitamos entonces y es verdad es verdad o sea es que son es un partner absolutamente necesario y que necesitamos convencerles de nuestra seriedad y solvencia pero es cierto que se ha hablado aquí y han salido a la mesa y Ricardo que en algún momento lo habéis dicho que somos un sector y hablo de somos porque aunque yo estoy en un despacho de abogados pues me involucro mucho y además he estado también muy involucrada con proyectos culturales que está que sus activos son intangibles que están un poco capitalizados que si no es con la ayuda de avales que las primas de riesgo que todos sabemos ya lo que es no creo que haya que no creo que haya que tampoco explicarlo que las primas de riesgo de este sector son altas y que por eso pues es un es un sector inseguro a mí me gustaría decir lo contrario y que empezásemos a pensar desde otra clave yo no conozco a ningún gestor cultural María ponía el énfasis en el management que le dan mucha importancia al management a las personas que están detrás de los proyectos yo no conozco a ningún gestor cultural que se haya querido arruinar que haya sido irresponsable precisamente porque son empresas que dependen mucho de la actividad que están realizando donde normalmente son micro pymes ya no estamos hablando de pymes de personas que su sueldo y su vida depende de ellos y que por lo tanto en general suele haber un nivel de responsabilidad muy alto en el management y a mí este dato yo creo que es un dato que muchas veces no se refleja en un rating de solvencia y que yo creo que los bancos os moveis siempre con ratings o con ratios de impago con ratios de insolvencia yo creo que no tenemos realmente un ratio de solvencia o insolvencia del sector cultural transparente y claro que quizá es una cosa desde la que se tendría que trabajar porque yo creo que no hay un ratio tan alto respecto de otras de otros sectores ¿no? Te interrumpo un momento pero nosotros tenemos un ratio muchísimo mejor que la banca o sea que en eso saco pecho porque es verdad que tenemos una morosidad y solo nos dedicamos a este sector entonces haciendo las cosas en una forma determinada y con la involucración de todo el mundo yo creo que se controla sí, sí por eso bueno pues me gusta que lo digas Mónica porque yo creo que siempre se está hablando del riesgo del sector cultural es un riesgo al que se le pide muchísima garantía al que se le pide muchísimo aval que María has hablado del project finance y quizá no son estructuras el project finance es una herramienta de financiación que lo que hace es que garantiza la devolución de los préstamos por el propio proyecto por los ingresos que genera el propio proyecto y que normalmente no está avalado ni por los socios ni tiene avales añadidos a los ingresos que genera el propio proyecto entonces no es una herramienta por ejemplo la del project finance que se utilice mucho en el sector cultural cuando tenemos unos ratios a lo mejor de morosidad más bajos que otros sectores yo por ir a lo primero el ratio de morosidad en el sector de la cultura entre y dos es también es muy bajo realmente es muy muy bajo y luego también por deciros dentro de las herramientas internas que tenemos a la hora de hacer los análisis tenemos un un escorcar un sistema de rating interno para calificar donde específico para cultura específico para cultura y además donde se valora el management específicamente es decir que dentro de nuestro rating interno si lo tenemos muy en cuenta si lo tenemos muy en cuenta y el tema del project finance pues para proyectos sobre todo de gran envergadura es clave es decir es muy importante la estructura de las garantías lo que decíamos el management la empresa evidentemente hay unos índices mínimos que se tienen que cumplir de unos fondos propios positivos etcétera lo que vamos a hacer es coger el proyecto y que el proyecto sea la garantía principal y en ese sentido pues analizamos también los diferentes niveles de riesgo de producción que llamamos y se van incluyendo pues bueno mitigantes según va avanzando el proyecto y se van haciendo también en base a esos mitigantes esos desembolsos para que el empresario el productor en todo momento tenga la liquidez es decir porque al final también nosotros como lo vemos que no enfocarlo insisto que depende cada proyecto que no hay dos proyectos iguales pero no ver la globalidad del proyecto puede poner en riesgo la parte que yo solamente es decir si de un proyecto solamente voy a financiar un 30% el otro 70% puede poner en peligro mi 30% con lo cual preferimos ver la globalidad estudiarlo y dar toda la liquidez que necesite el proyecto solo una aclaración María cuando has dicho que los proyectos tenían que tener el 90% de la financiación ya levantada ¿qué tipo de financiación cuando hablas del 90%? vale ahí me estaba refiriendo es aplicable a otros proyectos pero en concreto por ejemplo una película una película entonces es decir porque al final nosotros lo que hacemos es hacer líquido todo el plan de financiación es decir hay un presupuesto una película pues 3 millones de euros y tiene que tener un plan de financiación contratos subvenciones mínimos garantizados ayudas fiscales etcétera etcétera por al menos el 90% siempre hablamos del coste de producción luego la parte de distribución copias y publicidad nosotros ahí pues no nos metemos entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle la liquidez en base a ese plan de financiación que previamente tiene que tener cerrado el productor o la productora me gustaría que distinguiésemos un poco las películas del resto de los proyectos ¿no Concha? porque realmente una película ya tenemos una estructura de levantar financiación que subvenciones contratos pero por ejemplo proyectos que vienen por venta de entradas esos no van a tener nunca ese 90% de la financiación porque no la van a tener a priori lo que pasa que sí que tendrán un histórico de las ventas que han tenido ¿cómo tratáis eso? por ejemplo en Bankia nosotros en Bankia yo en la exposición no he querido hacer mucha mención a temas audiovisuales en cuanto a que parecen los hermanos mayores de todo el sector creativo entonces efectivamente pues hay una diferencia muy muy de base entre una producción que sin ser una superproducción alcanza 3 millones de euros fácilmente y un proyecto para desarrollar una startup de 300.000 o de 200.000 o de 50.000 o sea es que estamos hablando de otra de otro nivel de financiación nivel de necesidades diferentes y claro estructuras completamente completamente distintas en el caso del hermano mayor del cine de los proyectos audiovisuales pues sí puedes pedir y debes de pedir pues eso nosotros tenemos incluso en Bankia un área especializada solo en eso unos compañeros que son los que van a venir también a este pero no entendemos que esto fuera dedicado a ese a ese nivel han tenido también su andadura ahora lo tienen un poquito pues más y ahora hay que dedicarse también pues a otros proyectos creativos y culturales pues que tienen pues menor dimensión pero mucha riqueza como son pues todos todos los vuestros nuestra experiencia en impagos muchísimo menor que cualquier otra microempresa de cualquier nosotros somos oficiales especializadas en empresas muchísimo menor por no decir que vamos no se registra prácticamente que se tiene mucho en cuenta efectivamente pues el compromiso de las personas que lo ponen en funcionamiento su experiencia su bagaje su comportamiento su histórico su comportamiento también financiero es decir que otras ideas ha puesto en marcha que otros proyectos que fin han tenido esos que como pues en el caso de festivales que histórico tienen de desarrollo esos mismos festivales y ahí si vamos también mucho de la mano de CREA porque aportan eso aportan ese conocimiento que a nosotros a veces nos falta de bucear en el proyecto completo y en vuestra y en todas vuestras capacidades que son que son muchísimas claro has hablado de una de una de la experiencia en impagos esto ahora se traduce en la ley de financiación empresarial de fomento a la financiación empresarial se traduce en el derecho de las empresas de poder acudir a sus entidades financieras a pedir el rating que tienen y eso es un activo dentro de la empresa tener un buen rating de solvencia una buena nota de comportamiento ¿cómo pueden las empresas utilizar ese dato de cara a la financiación? Pues yo creo que no está muy extendido el que se conozca que se es más cuando nosotros le decimos a una empresa una microempresa que no ha tenido nunca ninguna operación de riesgo con nosotros que no ha tenido relación decimos pero ¿con qué entidad trabajas? pide tu calificación en esa entidad y nos vamos que no se sabe muy bien qué es lo que se le está pidiendo y lo que se le está pidiendo es eso vete a tu banco y dile para ti cómo de bueno soy dame mi nota dame mi calificación porque eso me sirve no sólo como un comportamiento para esa entidad es un comportamiento de mi vida profesional y financiera que se extiende a todas las demás que tenéis pues la posibilidad y el derecho de pedirlo y vamos a hacerlo y Mónica todos todos os miran a vosotros porque os miran y porque cuál es el papel concrétalo un poco más lo de Europa Creativa el aval que tenéis con las entidades financieras sí antes iba rápido y se me ha pasado aunque lo tenía apuntado mencionar Europa Creativa que yo creo que lo conocéis todos bueno pues Europa Creativa nos ha ayudado mucho para darnos un empujón a entrar más activamente en otros sectores ¿por qué? porque los buenos números los tenemos sobre todo en el audiovisual que es lo que más hemos hecho entonces ¿en qué nos ayuda Europa Creativa a través del Fondo Europeo y demás? nos cubre parte de nuestro riesgo en cada operación entonces digamos que cuando nosotros empezamos hombre no conocemos el sector lo vamos aprendiendo de la mano de estar con vosotros con las asociaciones con la federación con el ministerio entonces haciendo operaciones así es como vamos conociendo los sectores entonces claro que yo tener alguien detrás que me cubre una parte del riesgo importante pues claro me ayuda mucho o sea yo hoy pues ahora en concreto que somos más activos eso en teatro en música pues vamos a hablar de ello en muchos sitios a lo mejor de editorial no hablamos pero si llega algo editorial lo estudiamos o no no vamos promoviendo en otros sectores entonces eso es un mecanismo que se le ha dado bastante publicidad es un fondo de garantía para la industria cultural y creativa entonces puede que os haya llegado la noticia empezó en el 2017 y entonces se le dio mucha publicidad porque es muy importante porque que Europa Creativa se dedique a hacer una cosa a dotar dinero ¿no? para algo financiero pues no es muy normal pero es que hay un problema en el acceso a la financiación eso es clarísimo ¿no? entonces a través de varias vías pues nos llega a nosotros ¿cuándo? cuando las cosas van mal o sea si todo va bien Europa Creativa mantiene hasta su presupuesto es un instrumento un instrumento que solo da garantía es es muy bueno a nivel es muy rentable ¿no? porque el dinero si las cosas van bien se pueden utilizar muchas veces entonces esto nos ha ayudado un montón y luego ¿qué nos cambia? nos cambia bueno pues nuestro perfil que nacemos de la industria que colaboramos con la industria entonces y no tenemos ese o sea ánimo de lucro lo que buscamos es el mantenernos el cubrir nuestros gastos de gestión entonces ¿qué voluntad tenemos? pues voluntad de entender primero más que la empresa la persona desde el punto de vista se avala sino el proyecto entonces nosotros analizamos el proyecto y el proyecto ya hemos visto que la audiovisual no tiene nada que ver con otros muchos pero bueno cosas que pensábamos que no haríamos nunca como es en el cine nunca hemos adelantado taquilla ¿vale? que es la parte de ingresos que pero como hemos entrado en trato de música ¿qué hemos adelantado? taquilla claro es que si no no entro o sea lo que no podemos ir es en contra de lo que la actividad necesita otra cosa es que cuando lo vamos a estudiar pues a lo mejor preguntas ¿en qué teatro empiezas? ah pues no lo sé ¿y quién distribuye? ah pues ya lo pensaré o sea eso pasa en todos los sectores y tenemos que acostumbrarnos a que yo creo que cada uno en vuestra casa echáis cuentas de los ingresos que hay y los gastos que hay y eso es lo que nos permite decir venga de vacaciones o no nos vamos o nos vamos un poquito más lejos pues en una actividad es exactamente igual entonces no es cuesta hacerlo ¿por qué? porque tiene un componente que es que es una previsión que no es una realidad por mucha experiencia anterior que haya porque otra dificultad de este sector es que cada cosa es un prototipo nuevo o sea no es verdad o sea cada obra de teatro no deja de ser aunque lleve 40 años trabajando en el sector cada cada gale o sea cada exhibición en una galería cada lo que sea cada pintura es siempre con una un poco de incógnita sobre qué pasará entonces nosotros nos metemos queriendo entenderlo si luego quieren que cubramos una figura que no es la nuestra porque se ha dicho todos los que estamos en la mesa tenemos un perfil de riesgo bajo o sea cuando alguien nos busca para financiar todo y de algo que no se sabe muy bien y no hay experiencia no somos nosotros es alguien que si las cosas van bien también pueda ganar dinero es que no es nuestro caso nosotros si van mal pagamos y si van bien pues nos alegramos un montón o sea porque podemos seguir trabajando a mí me gustaría porque Europa Creativa tiene la pata del aval que habéis sido vosotros la entidad financiera designada para gestionar el aval de la Europa Creativa pero la Europa Creativa también tiene unas previsiones sobre capacitación porque considera que es necesario que el sector se profesionalice empresarialmente o sea que presente los papeles de esa manera que las entidades financieras queréis verlos para que podáis tener claro cuál es la cuenta de pérdidas y ganancias ¿qué iniciativas puede haber tanto del ministerio como del sector privado que necesitáis vosotros del sector para que se para que se profesionalice más y os pueda presentar esos ingresos y esos gastos como vosotros necesitáis pues es verdad o sea el fondo este tiene dos patas y efectivamente una es de formación de capacitación entonces lo que pasa es que va con bastante más retraso que la otra pata la otra pata empezó a principios del 2017 y la de formación está ahora arrancando entonces han sacado un concurso y la comisión o sea lo que se ha hecho hasta ahora es elegir quién lo va a gestionar está más enfocado a las entidades que estamos implementando este fondo ¿con qué objetivo? con que si yo no me meto en el sector editorial en parte es porque no lo conozco entonces ¿qué quieren? enseñarme de forma más acelerada que como yo voy aprendiendo del sector dónde está la cadena de valor dónde se necesita realmente la financiación y qué garantías porque a lo mejor nos sentamos los dos y si yo no sé y tú tienes experiencia en otras cosas pero no en el tema financiero pues a ninguno de los dos se nos ocurre ¿no? entonces estaba enfocado sobre todo a entidades financieras a mí me parece mucho más útil enfocarlo al sector ¿por qué? porque por mucho que ayude yo hago un cuadro y le digo a ver más de lo que oigo pues el que oigo que tiene barra en el evento pues pongo barra y así él piensa que me tiene que poner los ingresos que prevén la barra entonces estoy ahí haciendo preguntas que parece para intentar sacarle pues que pues todo lo que potencialmente aunque no se le ocurra lo que puede ser un ingreso entonces ¿qué pasa? que hombre no hay que ser ayudando se saca pero claro también es mucho tiempo de dedicación entonces tener una formación mínima para manejarte para hacer unos números y convencer a alguien porque es igual a mí que a un banco que a un inversor y que en un momento dado a una institución pública porque cada vez se mira más cómo se gasta el dinero cómo van a ser esos retornos y demás entonces es información muy útil pero ahora mismo no sé muy bien si directamente va a llegar a las pymes o no en cualquier caso creo que es un área en la que podemos trabajar pues con el ministerio porque bueno pues las empresas cuando van siendo un poquito más grandes hay alguien que ya tiene más experiencia pero yo hay veces nos han llegado pymes donde el director de la orquesta es el que me está rellenando cuando no está de gira la solicitud o me está haciendo la previsión entonces ole o sea que no puedo decir otra cosa porque yo desde luego dirigir una orquesta no puedo entonces esa formación yo creo que es vital a un nivel pues para poder manejarse y ya está entonces esto yo si hay información la pasaré pero todavía no se sabe muy bien si se va a quedar solo en entidades o va a llegar también es que realmente en el programa Europa Creativa estaba previsto para los dos tanto para formar entidades como para formar al sector y realmente esa formación es requerida y demandada entonces yo no sé muy bien este cambio que han hecho en Bruselas de sacar el concurso así como solo para entidades no, no ahora mismo está un nivel de claro es que es un programa de formación a nivel europeo que no es fácil entonces ¿qué pasa? que necesitan que quien lo gestione quien sea capaz de gestionar a proveedores de esa información a nivel europeo es decir que el sector de la lírica aquí a lo mejor no es igual que en Finlandia o que el sector entonces tienen que tener es como un aglutinador tampoco pero por ahora han dado ese paso y de hecho nosotros estamos en conversaciones con el Fondo Europeo que es quien lo implementa para ver cómo llega esta capacitación a España a España bueno Ricardo entonces ya por último a ti después ya abrimos el turno de el turno de preguntas yo te voy a hacer una pregunta muy básica hay posibilidad de tener pólizas de empresa que se renueven anualmente y que ya vemos que son empresas que no son morosas y que además a veces hay proyectos que tienen más éxito otros menos pero si llevamos 30 años 20 años 10 años trabajando ¿se dan pólizas a medio plazo a 3, 5 años al sector o es algo que no que no se trabaja mucho? yo te voy a contestar a eso pero primero quiero hacer unas puntualizaciones sobre cosas que se han dicho aquí y de las que no estoy de acuerdo lo lamento yo sé que la banca excepto matar a Manolete ha hecho absolutamente de todo pero mira unos lo han matado más que otros no lo que sí yo creo que es que aquí hay un problema de concepto cuando tú decías que los bancos tienen que dar los proyectos vamos a ver la realidad podemos hablar no sé de cosas ficticias y de cosas que es las que nos gustaría que fuesen pero la realidad es que la banca en España es una banca comercial ¿vale? no es una banca analizadora de proyectos no es una banca industrial y por lo tanto un banco no deja de ser un socio financiero de un proyecto es decir en un proyecto está me da igual el que sea el que pone las luces el que pone las cámaras el que pone el teatro y nosotros somos los que ponemos el dinero por lo tanto cuidado nosotros lo que analizamos es un proyecto y somos un socio que aporta dinero en función de lo que ese proyecto necesite y para eso y para eso y además hay una cosa que está muy clara y todo el mundo lo va a entender si ese proyecto es un éxito es un éxito yo voy a cobrar exactamente lo mismo que si no lo es es decir si yo tengo un diferencial de un punto eso es lo que yo voy a cobrar si es un éxito como si no lo es mientras que el promotor por llamarlo de alguna forma del proyecto si es un éxito se forra ojalá porque eso le dará le dará le dará iniciativas para hacer más proyectos pero lo que quiero decir es que cuidado es la realidad o sea podemos hablar de otras cosas pero la realidad es esa la realidad es que la banca es una banca comercial que analiza proyectos y por lo tanto el banco es un componente más de la realización del proyecto el que aporta dinero en la cantidad que sea y de la forma que sea y segundo cuando hablabas de la experiencia yo cuando he puesto mi transparencia y está puesto a posta lo primero que se valora es la experiencia es lo primero y lo último que también está puesto a posta son las garantías o sea esto es lógico si yo soy un socio financiero que lo único que pretendo es dar un dinero a cambio de un precio y que me lo devuelvan en el plazo estipulado lo primero que tengo que mirar es porque además en el sector cultural hay una cosa que es muy bonita pero también es muy complicada y se ha dicho aquí cada proyecto es nuevo cada proyecto es nuevo y no se ve lo mismo por ejemplo a nivel de teatro que yo he hecho financiaciones de teatro alguien que va a reponer la venganza de Don Mendo que ya se sabe casi un retorno que va a haber de taquilla que un proyecto experimental de teatro es distinto no tiene nada que ver no tiene nada que ver y por eso digo que yo no estaba de acuerdo en las cosas que se estaban haciendo porque es que precisamente es lo que se está haciendo perdón es lo que se está haciendo es decir la experiencia es fundamental pero fundamental las compañeras crea y esto es así o sea por eso a mí me gustaría primero hacer esta esta pequeña reflexión de que cuidado vamos a ver dónde estamos y con lo que estamos vamos a ver qué es lo que podemos hacer pero esa es la realidad somos entidades que aportamos dinero para la realización de proyectos y por lo que tú decías de las pólizas también he comentado a la introducción de que cada proyecto es distinto de otro y requiere soluciones distintas yo cuando hablo con la gente porque en nuestro acuerdo con CREA que se potenció hace ya muchos años son operaciones bidireccionales es decir tanto nos presentan ellos clientes como yo les presento operaciones a ellos y cuando yo hablo con los clientes para presentar una operación siempre les digo lo mismo tú cuéntamelo todo porque hay una cosa que está muy clara los que estamos en trincheras tenemos la misma motivación de hacer negocio que todos los que estáis aquí porque es nuestro negocio y es nuestra subsistencia por lo tanto nosotros tenemos muchísimo interés en sacar operaciones que se nos proponen para poderlas presentar créeme para poderlas presentar lo que tenemos que conocer es cuál es el proyecto por un lado y cuál es nuestra función es muy sencilla es sabemos lo que nuestra entidad quiere y sabemos lo que nuestros clientes quieren nuestro trabajo es hacer que coincidan en la mayor cantidad de puntos posibles para que ese proyecto pueda salir adelante y ya concretando por el tema de la pregunta que tú me decías si bueno la de las policías precisamente está vinculada a la experiencia es decir si es un empresario con experiencia cómo se están tratando es que vamos a ver tú puedes hacer una póliza de crédito a cinco años no tiene en principio ningún sentido porque las pólizas de crédito básicamente es para financiar el circulante y son necesidades a corto plazo y a corto plazo no son cinco años a cinco años lo que se hace es o sea tú puedes tener necesidades de liquidez pero las necesidades de liquidez se cuantifican sí pero yo me refiero a más pólizas vinculadas a empresa a experiencia más que a proyecto no tanto el plazo que nos llegue a cinco sino que se vinculen más a la experiencia que al proyecto o sea si estáis trabajando de la misma manera el proyecto que la empresa es que lo primero que se analiza es la empresa la empresa sí no pero la empresa cuidado no en el aspecto de los datos porque los datos no nos equivoquemos lo único que nos dice es un histórico de lo que ha pasado pero eso no te presupone lo que va a pasar por lo tanto eso nos viene a demostrar que efectivamente una empresa se ha consolidado más o menos que tiene una experiencia su antigüedad pero básicamente lo que se valora no cabe duda en un riesgo es la experiencia y productos ahí los he puesto para todas las necesidades y normalmente no suele ser un monoproducto suele ser varios productos los que se formalizan para una necesidad pues muchísimas gracias abrimos el turno de preguntas si os parece hola buenos días a todos yo me llamo el etario vengo de Grecia y soy productor y estoy muy con el trabajo que el mandrillo y con el trabajo no hay que la necesidad magnífica de todo yo por ejemplo tengo tres proyectos tres películas vengo a usted usted puede ayudarme con la financiación de principio o como el señor Pedro Mari me ha dicho mis proyectos tienen que ser en una forma y otra ya financiados si Pedro mi compañero Pedro te ha dicho bien a ver yo no puedo ayudarte a vender tus ideas las tienes que tener ya vendidas tú o estar negociando la venta la subvención la dimensión fiscal lo que sea tú tienes la idea y la vas a poner en marcha pero además en el modelo de cine es que en general el modelo es así que se prevende a lo mejor tus ingresos te llegan dentro de tres años alguien te dice o por vía subvención o por una venta internacional o por lo que sea que te va a pagar dentro de tres años entonces vienes y yo te digo vale yo te lo adelanto vale incluso te adelanto cuando tiene que ver con deducciones fiscales o sea tenemos una mente muy abierta a adelantar algo pero yo no te puedo dar dinero porque entonces o sea el riesgo es muy alto para mí porque si luego no lo vendes o no lo podemos asumir determinados riesgos que por ejemplo no se realice en la fecha en los costes en lo que sea algo de riesgo asumimos pero que no sé si eres productor o por ejemplo hay gente que viene con un guión decir ah bueno entonces sí que hay que tener a lo mejor nosotros somos más flexibles en el porcentaje no hay que llegar al 90% porque se entiende que hay márgenes hay una serie de cosas pero sí que hay que tener que tu proyecto vaya a ver la luz en algún sitio sí de mi experiencia eso que falta yo he hecho el taller de productoras de cine español de la comunidad de Madrid eso que falta es intervención drástica con talleres formativos de gente como usted porque en ese taller porque en ese taller yo he hecho yo he hecho ese taller que todo que he recibido es gente que vienen para presentar de vender que como bien lo hacen todo como genial sonos y todo eso yo no he recibido ninguna información práctica de como puedo por ejemplo como puedo ser capaz de vender a usted yo no soy una persona financiera yo no soy una persona mancaria no sé nada de eso falta muchísimo talleres formativos a nivel comunidad de Madrid como podemos acercar gente como usted como usted puede acercarnos nosotros como gente creativa y nos sabemos yo no sé por ejemplo como hacer una projección de ventas no sé no conozco no es mi formación usted como puede ayudarme que herramientas puede darme para hacer eso más fácil para que usted puede trabajar conmigo pues eso es una de las cosas que hablábamos antes que se necesita la capacitación bueno pues se lo podemos decir al ministerio que está aquí que ha usado de contabilidad y finanzas para el sector cultural que no hay nada malo por ejemplo hay los viveros de empresas de la comunidad de Madrid que he visto un montón de cursos un montón de talleres pero el sector audiovisual aquí en España es un sector estratégico que no hay nada por talleres formativos porque usted está cerrado en sus oficinas no tenemos ningún contacto por ejemplo yo necesito una señora como usted que puede que puede no no explico mis necesidades como profesional que puede por ejemplo o la Leterio si su proyecto es perfecto pero tenemos que trabajar eso punto eso punto eso punto hacemos una cita de secuñento en un mes que quiero saber que has hecho por ejemplo yo quiero cosas así para trabajar con un embargo a ver estoy de acuerdo vale vale si si va a contestar el ministerio gracias bueno en realidad con esta intervención estamos muy de acuerdo con todo lo que dice si nosotros creemos que la formación en habilidades empresariales es una de las asignaturas pendientes de las industrias culturales y creativas creo que lo he dicho al principio de la jornada y es uno de los ejes de nuestro plan de fomento de las industrias culturales y creativas nosotros en la medida de lo posible es decir en nuestros fondos presupuestarios apoyamos un montón de iniciativas de formación y creemos que ese también va a seguir por eso de hecho hemos organizado esta jornada creo que a ver en particular Mónica va a muchísimos eventos de de las culturas y creativas y a Patricia Cabeiras la podéis contratar de hecho claro eso iba a decir pero bueno y a los demás muchas gracias un segundo no te iba a decir a ver no sois los únicos no somos los únicos o sea cuando uno hace físicas y monta su empresa tampoco tienen ni idea de hacer una previsión de ingresos o como se contrata el personal y demás entonces es verdad que el apoyo es fundamental pero también hay consultores en esto y hay veces hay veces que para que entren consultores obviamente todos tenemos que ganar dinero con lo cual los consultores también pero también lo que veo es que hay veces que merece la pena meter en el equipo alguien que supla una parte de lo que no tienes y renunciar a algo yo estoy afortunado yo estoy ahora admitido en la ICAM estoy haciendo un nuevo máster en distribución audiovisual que me voy a arreglar todas mis necesidades a través de mi máster pero aún son personas que no son admitidos que hacen que sí que sí que sí lo que pasa es que tenemos que pensar que los proyectos la mayoría de las veces son proyectos pequeños que los últimos recursos nunca se destinan recursos a cuestiones pues que parece como que son secundarias lo importante es el concepto lo importante es el contenido lo importante es la calidad del artista de la programación y muchas veces los asesores jurídicos y financieros pues es lo que se queda más colgado yo siempre que doy clases en los másters de propiedad intelectual digo mira es el sector donde más copio-pego hay no hay las empresas hacen los contratos de propiedad intelectual de cesión de derechos con oye tú tienes un contrato de distribución tienes un contrato de porque se hace un copio-pego porque no hay recursos por eso es importante y es verdad la labor del ministerio en la formación la labor de otras instituciones públicas de comunidades autónomas es importante que desde Europa pues implementen esas herramientas que es verdad lo que ha hecho Mónica que ya hay una hay una entidad dedicada a esta formación y es importante que esta formación llegue al tejido que llegue al tejido para poderse formar que somos nosotros a nivel por ejemplo yo quiero un taller eso a Vivero de Vicálvaro que yo estoy con Vivero de Vicálvaro tienen un montón de cursos pero cursos especializados por financiación en el sector no tienen ya por eso hay que trabajar hay que trabajar eso y hay que trabajarlo entre todos hay que trabajarlo entre todos sector público sector privado y sector financiero yo creo que hay que hay que avanzar en esa línea ¿otra? Sí, hola yo soy Lucía Garrote de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico patrimonio histórico que se menciona muy poco siempre en esto y yo creo que somos una parte muy importante de la industria de la felicidad de esto que se llamaba por parte de María creo de la filosofía de vida y yo creo que en torno a la industria cultural el patrimonio histórico siempre es un fondo y ese fondo es fundamental yo creo que el resto de industrias criativas tienen que apostar por el patrimonio histórico nosotros por ejemplo organizamos un ciclo Las Piedras Cantan que más que una pregunta esto es un comentario hacia el Banco Sabadell bueno Las Piedras Cantan se financia gracias a la Fundación Banco Sabadell desde hace tres años y creo que es una rentabilidad extraordinaria enlazando un poco con la anterior mesa con Patrocíname la marca sería la Fundación Sabadell y el Banco Sabadell y nosotros la Fundación Santa María la entidad que gestiona y que solicita este dinero y suelo decir que la Fundación Banco Sabadell nos da un dinero muy pequeño y obtiene el doble de rentabilidad económica solo en visibilidad en medios de comunicación los principales beneficiados son las personas que en torno a este año por ejemplo tenemos tres conciertos y habrá entre 1.200 y 1.500 personas el segundo beneficiado es el patrimonio al que damos luz y generamos una serie de enlaces con entidades municipales y entidades privadas universidades y demás que se suman al proyecto también queriendo financiar y que sus lugares sean también visibles con lo cual la entidad es muy buena el tercer beneficiado es la propia entidad que somos nosotros y por supuesto el Banco Sabadell que también genera muchísimos clientes es decir que este enlace creo que es fundamental que la entidad financiera entienda que patrocinando también obtiene muchísimos beneficios y que en fin nada más es un comentario de agradecimiento hacia el Banco Sabadell y al resto de entidades financieras te quejabas y ahora mira prometo que esto no estaba pactado yo me he enterado cuando he entrado o sea que me quedan entregados bueno oye de todas formas muchísimas gracias porque vamos a ver al final cuando algo se hace desgraciadamente bueno no sé si desgraciadamente pero cuando hay un intercambio todos los que intervienen en el intercambio deben de sacar algo positivo si no se hace una vez y ya no se hace más entonces me alegra me alegra de que de que esté funcionando bien porque eso es una buena vida y transmitiré tus palabras de agradecimiento o sea porque a quien corresponde evidentemente muchas gracias si también en este caso represento soy empresario hemos creado una startup hace un año en el terreno digital y en el mundo audiovisual y nuestra experiencia es que a la banca tradicional no se les puede ir a hablar porque necesitan que estés up and running como dicen los ingleses ganes mucho dinero y estés muy yo lo que le pediría al organizador del simpósito muy interesante es tal vez lo que falta es esa financiación inicial en donde los requisitos no sean los de ya esa historia porque si no tenemos historia pues no podemos seguir hablando en eso hay que hay que profundizar mucho y hay un largo panel de especialistas business angels seed capital joint venture risk capital etcétera etcétera que yo creo que son los que interesan si no no estamos hablando el mismo tipo de perdón pero pero es que entonces estamos hablando de un sector que también llevo el sector de las startup que es distinto es distinto aquí estamos ya pero independientemente no es ya al que sector perteneces sino que es lo que necesita porque vuelve a existir no es lo mismo financiar un proyecto que financiar la evolución y la creación de una empresa es distinto no tiene nada que ver no 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 ya no no pero no van juntos para poder hacer proyectos primero hay que crear eso es evidente y para eso existen como bien ha dicho una serie de de palancas que permiten esa financiación pero es que la necesidad de una startup no tiene absolutamente nada que ver no 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 tiene nada que ver con el ¿perdónde? cualquier empresa necesita ser creada sin historia y tener un proyecto que tiene y entonces es en ese momento en donde hay que añadir distintos tramos de especialistas totalmente son unos especialistas muy posteriores excepto tal vez la parte de la barra nada más era el comentario que quería hacer gracias me consta que desde Europa están también valorando nuevos programas que vayan más a capital semilla no tan el tema de business de joint venture y demás que busca volúmenes más grandes pero sí que se está valorando y en el aval no tenéis no hay unos ratios de una una diversificación de cesta para que podáis apostar también a través del aval proyectos más emergentes o no o no se hace esa una cosa es que la empresa o la actividad sea de reciente constitución ¿vale? que eso o sea que una empresa si se ha constituido hace tres meses no pasa nada no buscamos un histórico de empresa quizá de proyectos y demás depende el sector si en el audiovisual aunque sea el primero si está financiado entramos entonces depende lo que está claro es que nosotros nuestros ratios de morosidad y de riesgo tienen que ser bajos o sea yo creo que es que se necesitan más instrumentos yo defiendo las bondades del aval porque me parecen maravillosas porque son multiplicadores pero dentro del ecosistema cubrimos esto hay veces que nos lanzamos y cubrimos esto lo que no vamos a poder es cubrir todas las necesidades entonces yo creo que se está trabajando en distintas líneas y una es también pues algún programa para capital semilla que se necesita sí perdona ah que quedan tres personas una más y bueno pues en pie buenas tardes me llamo David Márquez soy analista y consultor cultural y voy a introducirles un pequeño elemento de digamos de política ficción supongo que algunos de ustedes sí que están al corriente de que el partido que ahora va a gobernar llevaba en su programa electoral la posibilidad de habilitar una herramienta que era un crédito a través del ICO para financiar la modernización y la internacionalización de las empresas bueno de las industrias culturales del país entonces a raíz también por ejemplo de lo que decía Ricardo que no somos o que la banca no es un no es una banca de inversión sino que es una banca comercial les querría lanzar esa pregunta en el caso de que el partido en el gobierno actual quisiera implementar esa medida y que habilitaran ese fondo lo ven necesario lo ven útil a partir de su experiencia también creen que existen esas industrias que buscan financiarse para el riesgo para proyectos que precisamente tienen más riesgo de los que actualmente hacen bueno si va dirigida a mí y me ha parecido entender la pregunta aquí hay que diferenciar dos cosas si estamos hablando de sociedades vuelvo a existir y perdonadme que me centren en el tema si estamos hablando de inversiones de riesgo para eso existen las sociedades de capital riesgo no la banca tradicional que es la que financia proyectos y si lo que la medida desconozco la medida porque no sé si todo bueno no la he leído y evidentemente con el poco tiempo que lleva no creo que hayan implementado todavía absolutamente nada pero si al final eso se queda en una aportación de recursos para que los gestione otro volvemos exactamente a lo mismo es decir porque si quiero hacer una consideración cuando desde un organismo se facilita unas líneas de financiación lo que se facilita es eso un dinero para financiar no es un dinero a fondo perdido para prestar es decir que yo utilizo esos recursos pero el riesgo le asumo yo 100% como banco y eso es una cosa que sí que me gustaría que la gente tenga muy claro porque se habla que cuando único oye dame único porque tú no corres riesgo no no cuidado el riesgo de único lo tiene 100% la empresa o el banco que lo da porque lo único que hacemos es utilizar unos fondos más baratos para precisamente abaratar la financiación pero el riesgo lo corre el banco entonces por eso digo que hay que distinguir si estamos hablando de inversiones de alto riesgo la banca no está ahí es así para eso están las sociedades de capital riesgo entonces depende de cómo lo estructuren o ya dejamos ya una más me dicen que una más vale hola yo voy a ponerse un comentario mi nombre es Mercedes y es comentarle al compañero en relación a lo que tú decías Mónica que efectivamente hay desde consultores hay mucha gente que a la hora de la viabilidad de las empresas independientemente de que sea en el área de cultura o en otros sectores está desde el Ayuntamiento de Madrid con todas las empresas que están apoyando y que están incentivando y que están ayudando al tema de la viabilidad está Economistas sin Fronteras que lo hacen sin ánimo de lucro y también te apoyan te ayudan te dicen este proyecto es viable te dan charlas dan talleres dan formación es verdad que no está tan específico en cultura pero es como en cualquier otro campo al final lo que tienes que ver es un poco todos los sectores y cuáles son tus herramientas tu valor tus aportaciones y demás y ellos te ayudan a hacer ese plan y a poder ejecutar ese plan de viabilidad o sea que también que no seamos tan endogámicos en el área de cultura porque tenemos porque tenemos también muchas herramientas genial que desde Europa Creativa y desde vosotros se implementen y se traiga aquí a este sector pero que mientras tanto hay vías y hay vías de gente que te está asesorando y además gratuitamente bueno son siete no podemos quitarle tiempo a la siguiente intervención yo solo resumir para concluir que la financiación bancaria es una fase pero que la financiación bancaria está y que como os han invitado todos a que os pongáis en contacto con ellos no dejéis de hacerlo a mí me consta que financian y que además trabajan muy bien y que son absolutamente receptivos de todos los proyectos y que los intentan entender así que abusad de este conocimiento que habéis tenido de ellos y a por ellos ¿vale? Gracias Gracias